Putos moros de mierda, no hay ni uno que esté sucio, ni uno, van todos bien vestidos y nos miran y nos miran mal, van pasando por los negocios para ver que pueden robar, esto es una puta vergüenza lo que está pasando aquí en la GEMESI. Imán de la Mayor Mezquita de España organiza ayuda para Valencia, vivan estos musulmanes. Mientras estábamos limpiando el gimnasio, de día, 20 personas, uno de los coches que nos habíamos dejado fuera las cosas dentro del coche, había unos chavales negros y moros, y lo digo porque eran negros y moros, porque no eran noruegos, y hay que decirlo, y hay que decirlo porque me da igual que me digan que este comentario es racista porque no es racista, es sentido común y me da igual si los españoles también roban y si los españoles también matan, me da igual, porque los españoles están en España. Los musulmanes vienen a ayudarnos desde la otra punta del país. Gracias. 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 Assalamualikum. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos, pero es que nuestro gobierno de España funciona diferente. es que la gente quiere ver. A la pertinente del frío Branden, vamos a ver quéótese, está cambiando estos borrosos me車os. el jauhía y la mátara otra o la mía tím y la mátar como jaja en la mía de la mía de la mía de la mía el múduo de la mía de la mía mérita otra es la mía de la mía la mía de la mía y la mía de la mía y la mía de la mía y la mía de la mía no hay ni policías ni guardias civiles ni bomberos los bomberos quieren un forestales no me ni un puto policía los policías iguales civiles que hay vienen de paisanos para ayudar los putos moros de mierda no hay ni uno que esté sucio ni uno van todos bien vestidos y nos miran y nos miran mal van pasando por los negocios para ver que pueden robar esto es una puta vergüenza lo que está pasando aquí en la GEMESIC una puta vergüenza ¿eh? Pedrito Sánchez esto es una puta vergüenza trae el ejército hijo de la gran puta y mientras estábamos limpiando el gimnasio de día 20 personas uno de los coches que nos habíamos dejado fuera las cosas dentro del coche había unos chavales negros y moros y lo digo porque eran negros y moros porque no eran noruegos y hay que decirlo y hay que decirlo porque me da igual que me digan que este comentario es racista porque no es racista es sentido común y me da igual si los españoles también roban y si los españoles también matan me da igual porque los españoles están en España y yo vengo de Rumanía y vengo aquí y ni robo ni violo ni cometo ningún delito pero eran chavales negros y chavales moros intentando robarnos las cosas de nuestro coche delante de nuestras putas narices a plena luz del día Primera de Nocturin vamos a compartir con la misael en Algunas medias de la la por la creación de la creación de la creación del mundo y la creación del mundo pero no se sabe cómo es este tipo de personas no tienen que sentirse o no tienen que sentirse lo importante es dejarles con la descripción de los comentarios y dejarles con la descripción del español Paco Maruf que dice que se acuerdan con los 100 de los trabajadores y los hombres de la ciudad de la ciudad y los hombres de la ciudad de la ciudad pero tiene un dato importante que no se sienten a la mesa de balancio, pero tiene un dato importante que se sienten a la gente que dice que no se sienten a balancio, que no se sienten a balancio. siguiente manera. para otra manera, logísticamente sobre él, habló que le dióscó a escribir en españa. Hablamos un museo de escritura que les dices en esa que le dióscó a seguir. pero para nosotros, a ver, o enviar a escribir, en esa que les dices en la que le dióscó a seguir. Es icónica a seguir. en la descripción. de la región. Fíjense, este es el tema se refiere a la región. Pero el video no es el recorrido. Para que nos enseñe todo el video. Lo que yo le hejo. Pero si me hejo en el video. Pero si me hejo en el video. Le hejo en el video. Me hejo en el video. Este video que me hejo en el video. Para que se ayuden y en el marco en el marco y nos ayudaremos a la gente 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 ¿qué tal? muy buenas noches cuando voy a hacer el video este video va para mis hermanos marroquíes las cifras ahora mismo se están acercando a los 3.000 fallecidos y miles de desaparecidos y heridos solamente os puedo decir que tenéis el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles y españolas no dudéis en ningún instante que estamos al lado vuestro y aunque aparezcan comentarios y aunque aparezcan expresiones que dan asco literalmente tanto que por defender a mis hermanos marroquíes me han suspendido el like porque dice porque dijeron que yo incitaba al odio está bien servido que me lo suspendan estoy orgulloso de defender al pueblo y de defender a cualquier país que sufra este tremendo golpe al corazón de sus ciudadanos en ningún momento vamos a dejar de dar apoyo a los ciudadanos menos a un pueblo como el marroquí que nos acoge de una manera excepcional nos acoge maravillosamente y que aquí en España también podemos decir que la gran mayoría de personas acogían a los hermanos marroquíes de manera excepcional tenéis nuestro apoyo y eso jamás ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni cien ni mil podrán superar a la inmensa mayoría de españoles y españolas que os estamos dando el apoyo enviando medicación enviando comida enviando ropa y enviando a los especialistas están entre los cinco grupos más especialistas del mundo en rescate que es el devuelva y también enviamos a los grupos o al grupo más importante podríamos decir de rescate o de incidencias climáticas que es la OME por lo tanto la OME está también allí gracias de verdad gracias por ser nuestro problema y todo el apoyo del mundo no 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 nada cómo tenemos ningún autor es no definitivamente sí du que usted le dice que hace lo que llegue en esta forma, que no se le dice que él le dice. Y esto no significa que el mégalismo no es una chauva. Se ve las fotos que dejaron el mégalismo en el plazo de la parte del hogar. No se le dice que la gente no es en el mundo, por lo que creo que es un mégalismo. Voy a dejarlo con los videos de la Comunidad 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 de la Comunidad. Voy a dejarlo con la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Voy a dejarlo con la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Quedó a ti, no te olvidaste de este video sin interrumpir. Llegaré a otras cosas, pero prácticamente en realidad. Las cosas que te permiten hacer dinero de los efectos. Las cosas que te permiten hacer dinero de los euros. 1,000$. No hay nada más que nada. No hay nada más que nada. No hay nada más que ver. La verdad es que no te permiten hacer dinero. No te permiten hacer dinero para la información. Para que te salgan a la verdad. aca que los que se acercan a los que se acercan a los que se acercan a los que no ayudan. Este video es el hecho de la verdad y otras videos. Les voy a compartir con ustedes mientras que el momento en este momento. Y nos deseo de salud a todos otra vez. Salamu alaykum hermanos y hermanas. Son las ocho y media de la mañana estamos a 50 kilómetros de Valencia. Dentro de nada estaremos con nuestros hermanos las cuatro furgonetas Alhamdulillah de Málaga. Van llenas, van llenas de aportaciones, de ayudas. Aquí están las furgonetas, ahí va todo. Mira mi gente, los musulmanes, aquí seguimos montones de gente y aquí están los musulmanes también aportando para Valencia. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Gracias, gracias. Mi amigo y hermano Abdilá, de parte de la comunidad musulmana, dirección Valencia. Buenos días, pues aquí están las furgonetas ya cargadas con el logo de la comunidad. Comunidad musulmana va a tardear comiendas San Sebastián de los Ríguez, solidaria con los afectados por Dana. Todos somos Valencia. Vamos a ver, aquí tenemos toda la carga, aquí tenemos leche y agua, el furgón. Siguiente hermano. Aquí está todo cargado. Gracias. En la parte de atrás. Perfecto. Pues ya está. Gracias. Gracias.